No, no, no No, no, no Pará Completísimo No, no, no No, no No, no Pará que tengo una sorpresa para vos Ya, ya, va No, no No, no 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 Todos los gallinas Cuidado No se puede creer ¿Papá es que se nos baja? ¿Todo bien? Tranquilo, cosito, tranquilo ¿Todo bien? 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 ¿Estás contento o no? Sí, no lo puedo creer Decirle que sos el River ¿Sos el River? Bien, bien, como tiene que ser ¿Estás contento de atacar o no? Sí ¿Es serio? Sí Vienen recorriendo todo el país El Motorhome Y se fueron a todos los partidos Fui motora ¿A todos lados? Punto a punto Sí, no, no En un Motorhome De verdad, locura Estamos durmiendo ahí Nos vamos grabando Él, bueno, le contaba acá A los chicos que Él, bueno, nació cuatro mesinos Sí, nací Nací cuatro meses Los médicos le dijeron Que, a los padres Que estaban en el au Que no iba a vivir Que iba a ser un venetal Y la madre peleó Peleó, peleó, peleó Y bueno Hasta él llegó a caminar Todo Y bueno Increíblemente eso nos salió Porque sí La madre falleció de golpe Y él se cayó mucho No Él se cayó mucho Y bueno Se estaba dejando de estar Y de repente Conocí a este loco Otro parecido Julito Que... Es un loco Que armó una banda Viven en Miami Una banda de argentinos Que siguen a Leo En el Inter Y ahora Dijeron bueno Para la Copa América En otro juego Vamos a seguir a la selección Y bueno Le dio vida Y él nos prometió Que va a volver a caminar Con esto Con esto ya está Listo Pero en serio Vamos a tener campeones Bueno Ya Eh, salimos campeones El otro día Tienen que caminar Bien O no Hacemos así o no Tengo la promesa Lo hacemos o no Listo Dale Ahí está grabado Listo Está grabado La cancha también Ahí está No es maldita Ahí está Ahí vamos Ahí sacamos la foto No, que loco Que loco Chumate Julito Que vos sobretenés De esto Al abrazo importante Y vos tenés que cumplir ahí Con eso Claro Que Julito era el que tenía que buscar al oso Porque no Estamos parando en lugares que yo, son vos y el que dice